Queremos contarles que hoy estamos presentando dos proyectos. Uno es el proyecto Sanando, que es un carrito que va a recorrer los pasillos del hospital en las zonas de internación pediátrica, ya sea internación regular e internación por CPI, llevando de regalo un mimo, como decimos nosotros, un juguete, un juego, un libro, para dar una sorpresa y una alegría a los niños que tienen que permanecer dentro del hospital. Este proyecto va a involucrar a muchos voluntarios, por supuesto al equipo de la asociación y a muchos voluntarios, y también a todos los que quieran sumarse a colaborar, porque nosotros nos comprometemos para poder entregar juguetes, juegos y libros a todos los niños de regalo. Y también algún mimo, alguna cosita rica para las mamás y los papás que los están cuidando. Y el segundo proyecto en verdad no es un lanzamiento, porque esta es la quinta edición de esta acción, que es el proyecto Mi Primera Juar, un proyecto que nos involucra para apoyar y acompañar a las recientes mamás o a las futuras mamás, con un bolso de bebé de regalo, que tiene todo lo que la mamá necesita para ese recién nacido. Hay ropita, mamaderas, chupetes, hay productos de higiene para el bebé, y esto se lleva adelante gracias al apoyo de organizaciones y de empresas que nos acompañan, y por supuesto también de muchos voluntarios. Ya casi estamos en la entrega de 300 bolsos de bebé desde que comenzamos. Así que bueno, primero que nada agradecerles, agradecerles a todos ustedes por estar acá, agradecerles a todos los que acompañan estos proyectos y nos ayudan día a día desde hace tantos años, agradecerle al equipo del hospital, a la dirección del hospital y a todo el hospital de Tacuarembó por permitirnos desde hace varios años ya acompañar y apoyar y brindar nuestro granito de arena al trabajo maravilloso que hacen en el hospital. Vienen a la encargada aquí de la Casa Ronald, Sandra Marcos, ahora sí, el subdirector Gustavo Pereira hace uso de la palabra. Muy buenos días, como decía Sandra, hoy es un día de mucha felicidad con este nuevo lanzamiento. Y bueno, resaltar dos o tres cosas que a nosotros nos parecen bien importantes. Una de ellas es como la Casa Ronald y la Fundación Casa Ronald también ya es parte integral del hospital y es parte de todo el proceso asistencial a lo largo de todos estos años que se ha integrado realmente al trabajo bien coordinado con todo el equipo del hospital y con todo el apoyo a las madres, a los niños, esencialmente. Y bueno, y resaltarles también que esto es muy importante porque, como siempre decimos, el trabajo y la asistencia en la salud no consiste solo en el tratamiento del paciente que está con su quebranto de salud, sino que muchas veces es muy importante el acompañamiento familiar y el apoyo. Y realmente la Casa Ronald lo vemos como un baluarte en eso que ayuda mucho a sobrellevar momentos difíciles, siempre con una palabra de apoyo, siempre con un acompañamiento. Y creo que este lanzamiento me parece que es muy simpático, que va a ayudar mucho en el caso, sobre todo en la pediatría. Y bueno, estaremos apoyándolo y agradeciéndole también a la Casa Ronald por toda esa colaboración que hacen con nosotros y ese trabajo de integrar la sociedad en pos, de mejorar la salud de todos los que aquí concluyan. Así que muchas gracias y muchas gracias Sandra por todo y a todos los integrantes de la Casa Rona que trabaja todos los días. Mamá, 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 me acuñaste en tu pancita, cómoda y calentita, ubicándome en tu amor. Mamá, mamá, nueve meses junto a ti, cuando por fin nací, por afuera te conocí. Y el milagro sucedió, a tu seno me arrimaste, besó tu beso en mi boca y empecé a mamar tu amor. Que es un milagro, ¿verdad? Nadie nos enseña a poner los labios en el pezón, basta que se arrime acá y nadie nos enseñó a solucionar. Está buenísimo y aquí es donde participan ustedes diciendo, gracias mamá por la leche que me das. 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 ¡Gracias!